El Shabbat 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Amén. Gracias por ver el video. Amén. 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 exaltemos al Eterno bendito es el nadie como el el es el poderoso de Israel aleluya exaltale, exaltale, exaltale ¡Gracias! 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 Shabbat Shalom! ¡Aleluya! ¡Todos! 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 ¡Fuente! ¡Shalom! 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 Aleluya Bendito es el abacados Hay gozo en este lugar Hay gozo en este lugar Que bueno que se están gozando acá Y allá también amados a Him A través de internet Siéntense por favor amados a Him De hecho no voy a ministrar ya Sobre la fiesta de Sukkot Porque ya estamos en la fiesta de Sukkot Lo que si quiero recordarles Amados a Him es esto Miren En esta fiesta de Sukkot Nosotros hicimos Sukkot No Sukayot Sukkot Y recordamos entonces Como número uno Que es un mandamiento del Eterno En Levítico En Barikra Eso ya lo estudiamos Hay varias administraciones En audios y en videos Y también en el idioma inglés En español e inglés Y es un mandamiento Y es un mandamiento Porque los hijos de Israel De aquel tiempo Tus antepasados Mis antepasados Estuvieron en el desierto Y entonces es el recordatorio Que nosotros debemos de hacer De que nos sacó de Egipto Ciertamente Egipto Representa el pecado El pecado El pecado Recordamos también En esta bella fiesta de Sukkot Que somos peregrinos Eso que no se te olvide En breve voy a pasar Una diapositiva De la luna roja De la madrugada Del día de hoy Son señales proféticas Del libro de Joel Entre otros Y de Gilel En Lucas Yashu Hamashia dijo Que antes Que venga El día terrible Él mandaría señales Las señales están En Ebereshit Tú puedes revisarlas Para Shod Y los cinco libros De Moshe Donde se explica Claramente ahí Basados en la bendita Torah Que él puso Las luminarias Para señales Para los tiempos Y esa es una señal Indudible De que Yashu El Mashiach Viene pronto Lo esperamos Y a él exaltamos Aleluya Ahora Hay una pregunta Interesante Que me han hecho Bueno Entonces Antes de pasar A la pregunta Recordemos Que somos peregrinos Que nada Nos vamos a llevar Este cuerpo Va a ser transformado Nuestro cuerpo Va a ser transformado Excepto los que pasen Al milenio Ahora Pero también Hay varias preguntas Interesantes Quiero romper un poquito Aquí el protocolo Por así decirlo Sin ser irreverente Yo estoy seguro Basado a la Torah Que no nada más Van a pasar niños Bebecitos Sino que también Pasarán Viejos Yo no sé Si yo vaya a pasar Al milenio Pero pasarán Viejos Porque la sabiduría Está en los viejos Donde haya una persona Con canas No la idolatres Pero si Tienes que tener Mucho respeto Cuando haya una persona Con canas Delante de ti Porque eso es señal De que es anciano O bien anciana Las mujercitas También pueden enseñar A las mujercitas Y Recordemos Entonces Somos peregrinos Nada vamos A llevarnos Entonces Esta es una gran Zuka Hazle una toma Por favor Así cuando es Lo más que puedas Esta es una gran Zuka Es una grandota Zuka Gatul Una gran Zuka No Zuka Yot Es una gran Zuka Aleluya Y nosotros Estamos ahorita Dentro de esa Zuka Tú que estás En este bello grupo Estás dentro de esa Zuka Puedes decir Un homen Si quieres Ese bello grupo Está dentro De esta bella Zuka Ese bello grupo Está dentro De esta bella Zuka Y todos los amados Ajen que nos acompañan A través de internet Es un milagro Es una Zuka Gatul Toda Bueno entonces Si el eterno Nos mentalicemos Nos mentalicemos a eso Así que Qué bueno que tú Empleas la tecnología Fuera de Shabbat Vuelvo a repetir Vuelvo a repetir Que bueno que tú Empleas la tecnología Fuera de Shabbat Para ver Videos De Torah Etcétera Etcétera Pero no No creas No creas que va a haber En el milenio Tu casa Que tienes ahora Tu super pantalla Plana que tienes ahora No No va a haber eso La luz Será Mashiach Es Mashiach No habrá eso Tenemos que ir pensando En eso amados ¿Quién quiere vivir En una tienda? Aleluya Ahora ya estamos acá Y mira que forma Tiene esta Esta que hila Ahora Recordemos que todo Es perecedero Repite conmigo Todo Todo Es perecedero Todo Es perecedero Entonces cuando pensamos así No idolatramos nada Y estamos pensando Ya anhelando Que venga Yashua Y estar con él Y reinar En el milenio Con él Y después A la nueva Yerushalayim Bendito es él Cortaremos limones En el milenio Y entonces Le ofreceremos A Yahweh Quien es Yashua Y él estará reinando Desde Yerushalayim Vienen tiempos preciosos Amados No vale la pena pecar No pequen Todos ya están en santidad Todos Y aquel que no hizo Tejubá en Yom Kippur Tiene una oportunidad más Es probable No lo sé No peques Para que no te pierdas Toda esa grandeza que viene Ahora En el milenio Decía yo Todo va a ser restaurado Porque La fiesta de Sukkot Habla del milenio Vamos al Salmo 67 Abran su Tanaj Amado Sahim Vamos para allá Al Salmo 67 Y entonces Por eso estamos Tan gozosos Esta bella noche Que le está Una criada Para nosotros Salmo 67 Entonces todo va a ser restaurado Todo Y ya estamos en camino Estás Estás restaurado Aleluya Bendito es el abacados Salmo 67 El ojín Tenga rajen de nosotros Y nos bendiga Haga resplandecer Su rostro Sobre nosotros Para que sea conocido En la tierra Tu camino La Torah En todas las naciones Él es el camino La verdad y la vida En todas las naciones Tu jatsalá Tu salvación En todas las naciones Entonces ya está hablando Del milenio Es un salmo profético Para el milenio Te exalten los pueblos Soy el ojín Todos Los pueblos Te exalten Todos le exaltarán Y el que no le exalte Será exterminado Alégrense Y gócense Las naciones Porque juzgarás Los pueblos Con equidad Cuando venga Yashua Mashiach Yom Kippur Después será De inmediato El juicio De las naciones Y pastorearás Las naciones En la tierra Viene Yashua Te exalten Los pueblos Soy el ojín Todos los pueblos Te exalten La tierra Dará su fruto Como este De troja A ver Vean acá La tierra Va a dar su fruto Bendito es el abacados Se acabará La maldición De la tierra No habrá sequía Al menos para los que no lleguen A la fiesta de Sukkot A alabar A Yahweh A exaltar A Yahweh Sebaot Nos bendecirá el ojín El ojín nuestro Bendíganos el ojín Y temanlo todos De los términos de la tierra Entonces nosotros Estamos agradeciendo En esta fiesta de Sukkot Uno Estamos agradeciendo Por su protección Y eso voy a hablar Este próximo viernes En Shabbat Eres Shabbat Sobre el Talit Estamos protegidos Que el eterno Tenga rajem De cada uno De nosotros Aquí y allá Y cuando se suelte Lo fuerte De la tribulación Nos guarde en su suca Como estamos guardados ahora ¿Qué te parecería Oír bombazos Y demás Y todo lo que se ve venir Y estar guardados En una suca Como esta Que el eterno Tenga rajem De nosotros Estamos dando Gracias Por la protección Por el agua Y por las cosechas Aleluya Ahí quiero que estén sentaditos Aleluya Si quieres exaltar Exaltar Y Para que todos vean Yo y Alejas Consagré Por así decirlo Aparté Todas estas bellas flores Que hay aquí No parezco disco rayado No Cada fiesta Que vivirla diferente Las flores Que tienen un color Hermosísimo Como dijo Yashu HaMashek Ni Salomón El Melech Slomo Se vistió así Las frutas Tú has comido Bananas O plátanos Por cierto Aumenta la dopamina Pero después Les platico de eso Hay sandías Hay guayabas Hay ciruelas Hay uvas Y hay dos racimos De uvas allá Los dos panes Hay cereales La miel Y el vino Las flores Entonces para que todos Todos puedan ver Manténganse así sentaditos Y yo voy a hacer una oración Pero ustedes se unen conmigo Aquí y allá Para ofrecer al Eterno De lo que De lo que nos ha dado Venir y poner una ofrenda Para Él Porque Él lo demanda En la bendita Torah Y recuerden Para los nuevecitos Como el diablo Copia todo Y por eso hay ofrenda Para muertos Aquí es Ofrenda para el Rey De Reyes Bendito es Bendito es Yashua Hay frutas y verduras Y están los dos panes Eso dije en hebreo Recibe por favor Esta ofrenda De lo que tú Nos has bendecido Abba Tú nos has bendecido Al ver Bellas flores Nos has bendecido Al perfumar Nuestros hogares Cuando hemos metido Las flores A flores En nuestro hogar Nos has bendecido Con lejem Con pan Con lejem Con cereales Con miel Y que mejor miel Que tu bendita Torah Nos has bendecido Con yaim Con vino Nos has bendecido Con diversos tipos Y géneros De frutas Abba Perfecto Solamente eres tú Y nosotros Comemos orgánico Abba Las frutas Que traen semilla Abba 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 Como tú marcas En tu bendita Torah No comemos injerto Abba 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 En el nombre bendito Y poderoso De Yahshu Jammashiach toma esta ofrenda es para ti en el nombre bendito de Yahshua Mashiach tú no necesitas nada nuestro no necesitas comer no necesitas nada solamente lo que tú demandas de nosotros es nuestra obediencia a tu Torah y la demostración de nuestro amor guardando las mitbot Amén 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 Bájala por favor Ahora ahí sentaditos amados Ajín vamos a proyectarla una foto espectacular que tomó un amado Aj de esta Keila vamos no es de la Keila local es de la Keila mundial y nos da mucho gusto que con su buena cámara haya tomado esta foto recuerden lo que dice en el libro de Joel el Eterno está mandando señales claras por eso las lunas rojas son en Pesaj Sukkot el primero de Aviv del 2015 para que se entienda habrá un eclipse solar en Pesaj nuevamente un eclipse lunar la luna se volverá a poner roja después en la fiesta de las trompetas en Yonterúa volverá a haber otro eclipse solar y entonces se va a ir intensificando te das cuenta los eclipses y así entonces iniciará la tribulación en pleno y en la fiesta de Sukkot dentro de un año si el Eterno lo permite estaremos aquí una vez más se pondrá la luna roja entonces vamos a apagar las luces para que se pueda observar bien la fotografía miren nada más que espectacular que espectacular fotografía Tomás de Amado Aja que el Eterno te bendiga mucho y muchos estuvieron atentos al eclipse la luna realmente está roja y hay otras tomas que han hecho otras personas que aunque no conocen Torah están viendo claramente las señales y aún así ellos no hacen teshuva porque están ciegos pero a ti a ti y a mí nos toca anunciar que Yahshua HaMashiach viene pronto exaltémosle porque él vive ahora el video bendito es el abacados tenemos que pensar tenemos que pensar así tu casa no tendrá cochera tendrá camellera tu camellote allá ¡Aleluya! esa es la restauración nada de contaminación vamos a ponernos de pie amados a Him bendito es Yahshua HaMashiach Abba te damos toda caba porque tú eres buena y tú raje le olam Abba a K2 seguiremos con este sidur de Shabatom ¡Gracias!